15 equipos de 9 países compiten hasta el 15 de diciembre en Cali por construir la mejor casa del futuro en el encuentro considerado el más importante en innovación energética y de sostenibilidad habitacional del mundo. Innovación, sostenibilidad y uso de fuentes de energía limpia serán las características para escoger al ganador. Aquí van a poder ver cómo un calentador de agua funciona a partir de la energía solar, cómo la estufa funciona a partir de la energía solar, con un elemento muy importante y es que no utilizamos baterías, somos responsables con el medio ambiente, aquí producimos a partir de paneles solares. El director del SENA Regional Valle dice que por medio de alternativas ambientales y energéticas, los hogares en Colombia pueden aportar a la conservación de los recursos naturales. Que la gente entre en ella, pueda usar los electrodomésticos y ver que a través de la energía renovable, en este caso la fotovoltaica, podamos nosotros mostrarle al mundo entero que de Colombia, de Cali, de Colombia, estamos innovando para que empecemos a cuidar más nuestro planeta. La Villa Solar, ubicada en la Universidad del Valle, sede Meléndez, estará abierta entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y la entrada es completamente gratis. ¡Gracias!